Hola, soy Vanessa Nieto, tengo 21 años. En el gimnasio estoy entrenando con una rutina muy fuerte y pesada, específicamente para lo que es montaña. Como yo estudiaba geología, iba a terreno, subía el cajón del Maipo, eso sería como lo más cercano, pero así como en terreno nunca he hecho. El desafío es llegar de las primeras y se entra a ganar y esa es mi meta, la única meta que tengo. Bueno, les mando un besito a todos los seguidores para que nos vean en el programa y espero que nos veamos en la cima. ¡Gracias!